Berlest con Frankeslec, entre otros. Asegurando la primera posición, asegurando y mostrando esa solvencia y esa clase que tiene Alejandro Valverde. Que ya lo tenemos en el Cote Bleda, a solamente 5 kilómetros para el final de la carrera. Administrando la renta con respecto a sus perseguidores. Lo importante aquí conseguir la victoria. Estos son los grupos principales al paso por Col de Embleda. Pero sabía que iba a ser ya imposible alcanzar al bala como se le conoce. Zona de descenso rápido. Y ahí está. Ahí tenemos de ya. Con sus cadas preparadas y con su público preparado para animar a todos los corredores. Esas pistas preciosas de la parte más alta donde tenemos una vista del Mediterráneo espectacular. Alejandro Valverde animado por el público. Que a pesar del frío se ha ocitado en la línea de meta para homenajear la exhibición de Alejandro Valverde. Una de las mayores exhibiciones que hemos visto para el ciclista murciano y también en toda la historia las 24 ediciones de la playa de Palma Chayen, ciclista mallorca. Segunda posición para el joven Tim Belens, ganador del Eneco Tour el año pasado, mostrando muy buenas sensaciones en el pasado Giro Italia, del equipo Lotto Sudal. Y la tercera plaza para el fichaje del equipo Sky para Leopold Konig, ganador de etapa a la vuelta en Piedras Blancas, séptimo clasificado en el Tour de Francia 2014. Lo disfruta Alejandro Valverde, hoy seguido en el coche del equipo Movistar por Chente García.